¡Suscríbete al canal! Y explique la inexistencia de mi participación en el proceso de su contratación en el MINDEF en el año 2023. Al interior, en la carta que además adjunta, en la carta notarial, dice, tengo a bien dirigirme a usted por conducto notarial para pedirle que se rectifique de las declaraciones y oversiones efectuadas respecto a mi persona ante los medios de comunicación relacionados a su contratación en el Ministerio de Defensa cuando el suscrito ejerció el cargo de Ministro de Estado en dicha cartera. Sobre el particular, inicialmente usted ha referido que en mi condición de Ministro de Estado en Defensa, cargo en el cual fui asignado del 21 de diciembre del 2002, habría intervenido en su contratación bajo la modalidad de servicios por terceros o de locación de servicios en el Ministerio de Defensa. Aseveración respecto de la cual, y por ser absolutamente falsa, usted seguidamente se ha desdicho parcialmente refiriendo que nunca ha tenido contacto con mi persona, que nunca me ha visitado y que mucho menos habría hablado conmigo. Sin embargo, el daño propiciado por su persona en mi imagen personal y reputación profesional ya está hecho en la medida que debido a sus iniciales afirmaciones, en este momento me encuentro obligado a efectuar sendas aclaraciones ante los medios de prensa, los cuales seguiré prestando las veces que sean necesarias en la medida que como exfuncionario público me encuentro en la obligación de darle cuentas a la Nación de mis acciones respetando la función pública y la institución castrense en la que me he formado con ética y profesionalismo. En tal sentido, con esta comunicación notarial exijo a su persona que por escrito y de manera formal a través de un conducto notarial en un plazo máximo de 72 horas se rectifique completamente de sus falsas afirmaciones precisando expresamente que el suscrito no ha tenido ninguna injerencia en su contratación bajo la modalidad de servicios por terceros o de locación de servicios en el Ministerio de Defensa. Es lo que en resumen señala en esta carta notarial el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, a la señora Yacire Pinedo Vázquez.